¿Y dónde están mis mujeres? ¡Mujeres! ¿Quién manda? Nosotras ¿Quién manda? Nosotras ¿Quién manda? Nosotras ¿Quién manda? Nosotras ¡Qué rico! Se te están cayendo los pantalones Ahora la llevo yo Ya tú lo mandas en la casa La que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Ahora la llevo yo Ya tú lo mandas en la casa La que manda soy yo Oye Ya no son más seguir haciéndote canso Por la gozada Por la razón Yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene su sueño Conmigo le gusta Y si te gusta ¿Cómo es la cosa? Tú eres que tiene la culpa Que te están cayendo los pantalones Ahora la llevo yo Ya tú lo mandas en la casa La que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Ahora la llevo yo Ya tú lo mandas en la casa Oye La que manda soy yo Ya tú lo mandas en la casa Ya tú lo mandas en la casa Ya tú lo mandas en la casa La que manda soy yo Ya tú lo mandas en la casa La que manda soy yo Soy yo, soy yo, soy yo La que manda en la casa en China, la que manda en su hijo Bueno, no lo hice, pero te cuesta el regalo Los pantalones, y la que prende los cinturones De tu mamá en la casa, oiga La que manda y la que te soy yo Se le están cayendo los pantalones La que se calma, la que se calma, la que se muera en la casa Niño, calabaza, calabaza Si no te gusta, tal es tu casa La que manda son yo, 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 yo Como dice, fuera, fuera Ay, ay, dale, ay, 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 ay Suename la trompeta, que a mí se me respeta Ay, 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 ay Suename la trompeta, que a mí se me respeta Ay, 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 ay Suename la trompeta, que a mí se me respeta Ay, 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 ay Suename la trompeta, que a mí se me respeta Ay, 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 ay Bien, se manda son, 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 son T Gentili Oye, que rico ¡Suébalo ahí! ¡Suébalo ahí! ¡Epa!